¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos queridos chicos, chicas, perros, animales, ardillas, ratas y destornilladores. Hoy vamos a seguir con el orden cronológico de películas de Estudio Ghibli. Tenemos que desplazarnos a 1991 concretamente para disfrutar de la película titulada Recuerdos del ayer. Tenemos por aquí de nuevo a Isao Takahata que ya le recordaremos por ser uno de los miembros fundadores de Estudio Ghibli y ser uno de los responsables de la increíble película de La tumba de las luciérnagas. Pero bueno, eso ya es agua pasada y aquí estamos en Recuerdos del ayer. Una película inspirada directamente del manga de la obra titulada Los recuerdos no se olvidan. La verdad, ya sabéis que los japoneses tienen muchas cosas buenas, pero lo de poner títulos a las novelas o a los mangas un poco ya más extraño. Porque por ende, si es un recuerdo... Es que te acuerdas. Si no, no sería recuerdo. Bueno, ya sabéis a lo que voy. En fin, en fin. Esta obra será de momento hasta la fecha la más, pero la más, la más slice of life que nos hayamos encontrado hasta el momento en lo que es la trayectoria del estudio. Todas las otras pelis tienen siempre un toque fantasioso. De hecho, la que tenía una píldora más slice of life hasta la fecha era Niki, la aprendiz de bruja, y al final la protagonista era una maldita bruja. Pues en este caso, nuestra protagonista es Takeo, una muchacha de Tokio que tiene 27 años, a la cual, debido a reminiscencias de su pasado, le hace mucha ilusión lo que es el campo, el trabajo de campo, el disfrutar del aire fresco, las plantas, las montañas, para arriba y para abajo. Y esta muchacha tomará la decisión de pedirse unas vacaciones en su trabajo ahí, en el middle of the city, para irse a un pueblo ahí, agrícola, en lo profundo de Japón, a pasar ahí sus vacaciones. Es un pueblo que, digamos, es de donde viene su cuñada, por lo tanto ya conoce un poquito al pueblo, conoce un poquito a la peña, y vamos a ver cómo es la experiencia de Takeo ahí haciendo un poco de agricultora. Y vosotros diréis, pero yey, menudo coñazo. Y bueno, no voy a negar que en cierto modo, un pelín sí. Digamos que el toque especial de esta película será que a raíz de este viaje y la experiencia de Takeo, tomando la decisión de irse para allá, verla trabajar, disfrutar del ambiente agrícola, etcétera, etcétera, a su vez la historia nos seguirá recordando y enseñando flashbacks de su pasado, de cuando Takeo era una niña y sus compañeras del colegio, cuando llegaban las vacaciones de verano, pues se iban a pasar las vacaciones a las diferentes casas que tenían sus familiares por ahí, ya sea en la playa, ya sea en la montaña, ya sea en el campo, e iremos viendo que ella poco a poco, desde que era chiquitita, tenía una pequeñita espina clavada, ya que su familia no disponía de ninguna casa en el campo, ni nada por el estilo. Ella era la menor de tres hermanas, de una familia humilde japonesa, muy tradicional, madre trabajadora y padre trabajador que se limita únicamente a fumarse cigarros uno detrás de otro, a comer y levantarse de la mesa antes de que todo el mundo haya terminado, y a leerse el maldito periódico, estereotipos modeón. Al final la película es lo que es, no voy a engañaros, viviríamos básicamente su experiencia, lo que es la toma de decisión, el trayecto en tren, llegar para allá, volver a encontrarse con gente que hacía milenios que no veía, un poco la explicación de dónde va a ser su casa, la granja o lo que sea donde va a habitar, y un poco enseñarnos cómo es el procedimiento del trabajo. Ellos básicamente en este caso no es que recojan tomates y demás, que también, porque son autosuficientes, pero básicamente nos enseñarán cómo es el proceso de recolecta de una planta que posteriormente tienen que dejar secar, etcétera, etcétera, que bueno, que tiene diferentes utilidades, pero dentro de uno de los contextos que nos enseñan en la peli, es que con esos pétalos de esa planta, pues se utiliza para generar tintes, con los que puedes teñir ropa, etcétera, etcétera. Repito, no estoy diciendo, en ningún momento estoy diciendo que sea una temática interesante o que te vaya a suscitar una chispita en el ojete, simplemente te estoy describiendo más o menos qué es lo que va a hacer Takeo en esa estancia ahí, in the middle of the campo. La película, de hecho, tuvo bastante éxito para lo que es, no voy a engañar, entiendo que viniendo de Totoro, la tumba de las luciérnagas, Niki, o sea, el castillo en el cielo, o sea, ya se estaba haciendo un pequeño nombre dentro de la industria de la animación, bueno, un pequeño nombre, ya era un nombre bastante tocho, Estudio Ghibli, y, pues bueno, suscitaba cierto interés por el público o curiosidad, que básicamente es un poco lo que sigue ocurriendo a día de hoy, porque a día de hoy sigues sin tener muy claro qué es lo que te vas a topar cuando te vas a ver una película nueva de Estudio Ghibli, y bueno, la cuestión es que triunfó bastante y a mí personalmente, bueno, es una de las pelis que a lo mejor, pese a que me encante One More Time el estilo preciosista y el hecho de yo haber vivido siempre en una zona más bien campestre, pues me he sentido en ciertos momentos identificado. Ojo al dato, que yo iba un poco así en el campillo no quiere decir que yo haya hecho nada en mi vida relacionado con la agricultura, jardinería, ni nada, no me estoy poniendo medallas en ese aspecto, pero yo nunca he vivido en mitad de la gran ciudad, entonces entiendo a lo mejor esa sensación que podía tener ella de querer escapar de ese bullicio de coches, infraestructuras, cemento y metal, ¿no? O sea, el aspecto de la libertad, tranquilidad o limpieza de mente que te genera el campo, aunque sea trabajando, pues he podido sentirme un pelín identificado. Me ha parecido bastante curioso cómo han ido entremezclando el presente de Taqueo, muchacha de 27 años, con su versión infantil de unos 10-12 aproximadamente y ver, pues eso, la evolución, cómo ella sentía esa necesidad, esa envidia, bueno, envidia sana en cierto modo, esa relación que tenía con sus hermanas, con sus padres, cómo ella había momentos en que poco a poco fallaba en la escuela porque tenía la cabeza más pensando en el campo que en otra cosa y al fin y al cabo, no voy a engañaros, no será mucho más allá de lo que os he contado. De hecho, a mí la película, pese a que se disfrute, es la que menos me ha llamado la atención y sí que puedo confirmar que sería una de esas películas de Studio Ghibli que, bueno, la he visto, la he disfrutado, me ha parecido bonita, pero que no tengo una sensación o unas ganas como de querer volver a verla. No me ha ofrecido tanto, pese a ser un bonito slice of life, como para que me motive a volver a verla cara al futuro. Eso habrá gente que le fascine, gente que le ve asco y gente que diga, bueno, pues ha estado bien, pero es que una de las cosas que más tendría yo que criticar de la película, porque el argumento de personajes y demás es imposible, es que dure dos horas. Son dos horas y cuatro minutos aproximadamente de peli y quieras o no, cuando ya llevas una hora y cuarto de taqueo, de flashbacks, de campo y demás, pues lamentablemente no te va a suscitar mucho más allá, salvo que te hayas totalmente enamorado del personaje o del entorno que nos presenta Isao. La verdad, sea dicha. Así que más allá de lo que ya he comentado, que no habrá mucho más donde estirar, las dos curiosidades que podría yo destacar de esta película es que estaba en un primer momento orientada a ser estrenada en 1990. ¿Por qué se retrasó? Pues porque Takahata era súper ahí meticuloso e hizo una técnica que ya se utilizó años antes, por ejemplo, en Akira. Ya lo comenté en el vídeo que está por aquí, que es la de grabar primero los diálogos de la película para posteriormente realizar la animación y lo que es la boca de los personajes vaya perfectamente acorde a las palabras que se dicen en el propio diálogo. Esto lo hizo únicamente en las partes en las cuales Takeo ya es más adulta ya que el aspecto visual de los flashbacks, pese a ser muy 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 pero que muy similar, tiene un toque un pelín más anime clásico, ¿no? Un poquito más no tan cuidado, aunque ya os digo que no hay una gran diferencia, más allá a lo mejor del brillo de la imagen que es un poco más deslumbrante o donde los colores blancos resaltan más respecto al presente. Muy poco más que comentar y luego otro aspecto que él cuidó mucho es el aspecto visual de los personajes. Quería que fuera un slice of life 100% y que representara la vida real lo máximo posible. Por eso introdujo nuevas expresiones a las cuales no estábamos acostumbrados en otros personajes de Estudio Gimli y reforzó un poquito más las facciones, que si más pómulo, que si más nariz, que si más boca y se alejó un poquito del estilo que tiene Miyazaki en el cual la gran mayoría de sus personajes siempre tienen, por aquí negarlo, la misma cara. Los niños tienen la misma cara, las mujeres tienen la misma cara, los hombres tienen la misma cara y los viejos tienen la misma cara. Pues en este caso, pues Isao intentó darle un toque un poquito más revolucionario. Ya os digo, no tengo mucho más que decir, la muchacha se mueve en tren y en la vida real, las estaciones que estaba visitando, pues algunas tuvieron que reformarse incluso porque al tener bastante importancia en la peli o bastante renombre o bastante éxito, hubo muchos fans de Estudio Gimli que se fueron por los diferentes campos, estaciones que Takeo recorre. Así que Japón dijo, joder, tenemos que darle un lavado de cara a estas estaciones que ahora toda la peña la está tomando como un algo turístico que visitar y están hechas mierda. Así que más allá de eso, no puedo decir mucho más. Así que nada equipo, ya sabéis lo que vais a enfrentaros si veis recuerdos del ayer. Así que ahora que ya sabéis lo que pienso, sobre esta película de Estudio Gimli de 1991 y tú, concretamente tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Eh, qué opinas? ¿Vale a ver? ¿Que opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿La qué opinas?